Abra el envoltorio por donde se indica y extraiga la aguja del envase. Inspeccione la aguja para asegurarse de que está lista para su uso. La aguja de fístula de seguridad SafeTouch Tulip viene con un centro giratorio, aletas texturizadas para un mejor agarre y el protector de seguridad Tulip, que se desliza hacia adelante para bloquear permanentemente la aguja y reducir el riesgo de lesión por pinchazo. Tras evaluar el acceso vascular para asegurarse de que puede realizarse la canulación, desinfectelo según protocolo de su unidad. Coja la aguja por las aletas y retire el capuchón. Realice la canulación. En este punto, el protector de seguridad Tulip se mantiene cerca de la pinza, lo que permite la misma sensación de canulación que tendría con las agujas sin seguridad. Para garantizar la correcta colocación de la aguja, afloje el tapón y deje que la sangre llene el tubo. Ahora fije la aguja y cubra el lugar de inserción. Si aún no lo ha hecho, acerque el protector de seguridad Tulip a la aguja. Cuando esté listo para retirar la aguja, retire con cuidado la fijación. Coloque un apósito estéril y sujételo suavemente. Con la otra mano, deslice el protector de seguridad Tulip directamente sobre las aletas. Con un solo movimiento, tire de la aguja hacia afuera mientras se va introduciendo completamente en el protector de seguridad Tulip. Se oirá un clic audible o táctil. Ahora aplique presión sobre el acceso. Deseche la aguja en un contenedor homologado para objetos punzantes.